Hola, soy Connie Guzmán, mamá de Teddy. Creo que los niños iban a jugar hoy. Ah, claro. Soy Hal. Qué alivio que lo pudieran cuidar hoy. Tengo un día terrible. ¿Qué fue eso? Hacen sus alergias. ¿Alergias? ¿O enfermedad? Hay muchos virus por todos lados. Muchos niños. ¡Son bolsas de gérmenes! No responde muy bien. ¿Está la mamá de Jamie? Vaya, no me gusta cómo se siente este ganglio. ¿Cómo fue su popó esta mañana? ¡Mami! Oiga, no creo que Teddy tenga ganas de jugar hoy. Uy, Jamie se va a decepcionar. Vámonos, Teddy. Irás a mi entrevista de trabajo. Lo dejaremos para otro día, pero traiga una nota de su doctor. ¿Qué estás haciendo? Esto no es un juguete. No creí que cortara mi pan con un juguete. Esto está afilado. ¡No! Con esto. Y usa el mango. Vivimos en una casa. No creí que cortara mi pan con un juguete. No creí que cortara mi pan con un juguete.